Para vos, Aries, hoy sigue siendo un día de asociaciones importantes, sigue siendo un día que te puede acompañar en procesos interesantes. Es un día donde es importante que vos escuches al otro con total atención. Viste que a veces nos disponemos a escuchar a alguien y decimos, si te escucho, te entro para acá. Viste, no es el caso. Vamos a intentar que el otro, lo que me dice, lo voy a intentar como procesar. Me gusta o no me gusta, pero lo escucho. Lo escucho, lo siento y lo recibo. Y de esa manera el otro toma mayor importancia, pero por sobre todas las cosas también toma como mayor importancia la otra parte de mi propia persona que yo no dejo como que mucho salir. Mañana, suerte en el azar, oportunidades. Si te gustan los juegos de azar podés probar porque es el día de la oportunidad y la sorpresa. Entonces, bóstate atento, quién te dice, quién te dice. Vamos por Tauro. Respeta tu cansancio y sobre todo si podés ir al médico, viste. Tomarte un descanso, ir al médico. Bueno, cuando vas al médico realmente decir la verdad. Porque, ¿por qué tenemos esa manía de ir al médico y decir lo que nos parece y no la verdad? O sea, es como que si le filtramos una información, igual que cuando vamos a terapia, ¿no? Filtramos una información que es vital y no se la contamos todo a nuestro terapeuta o no le contamos todo a nuestro doctor. Si vamos, vamos para algo. O sea, que aprovecha esa visita. Mañana la luna va a cambiar para el signo de Scorpio y vos, en realidad, vas a estar teniendo la luna enfrente. Eso quiere decir que tu pareja, las personas con las que estás todo el día, pero también tus enemigos frontales van a estar ahí para adorarte o para criticarte. Para cualquiera de las dos cosas. Vos, atento. Vamos por Géminis. Nuevos romances, nuevas oportunidades. Esta luna te resultó linda, te resultó fácil. Fueron días interesantes. O sea, de creatividad sobre todo. Días muy creativos. Días para contar y contactarse con los hijos. Buen momento. Mañana, sin embargo, la salud te está tirando de la oreja. O sea, hace bastante que tenés que ir al médico y vos, por perezoso, no estás yendo al médico. A ver, por lo menos una vez al año, si es que no tenemos nada, 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 por lo menos una vez al año hay que ir al médico para hacerse un chequeo general. Porque como siempre nos dice el doctor Gustavo Ruiz, hay que prevenir. La medicina es preventiva. Hay un montón de cosas que podemos evitar si vamos al médico antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos yendo? Vamos por cáncer. Volver a las raíces, contactarte con la familia, la familia hoy y sobre todo la figura de la madre te está reclamando continuamente. Y vos podés estar o no estar, pero te conviene estar. Mañana, luna romántica, encuentros de amor, momentos para disfrutar, grandes momentos de disfrute que te permiten realmente sentirte totalmente renovado. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 50-04. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 50-04 tarot, no te olvides. Continuamos entonces con el signo de Leo. Es probable que tengas la oportunidad el día de hoy de tener una entrevista laboral. Viste cómo nos ponemos, ¿no? Cuando vamos a buscar un trabajo, que me va a decir que no, que me va a decir que sí, que para qué voy a ir, que cha, 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 cha. Vaya, una cintita amarilla así en el cuello. En el cuello puede ser un collacito amarillo. En la muñeca, en el tobillo. Y vas con todo a ganar esa nueva propuesta laboral. Mañana habría que reformar el espacio. Habría que hacer como una toma de conciencia de lo que verdaderamente estás ocupando. Y que si el espacio que estás ocupando, lo estás arreglando, lo estás queriendo, lo estás amando. Para mí es sumamente importante amar el espacio que ocupamos. El dormir en una cama que te quede cómoda. El sentarte en una silla que te quede cómoda. No tener, viste, a veces vamos dejando los respaldos de la silla y en este lugar y en este y en el otro. Van quedando cosas, 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 cosas. Y vos decís, ¿para qué vivir en ese caos? O esa montonera de cajas de cosas que ni sabés qué tienen adentro. O sea, disponete un día a armar y ordenar el orden realmente, o sea, el orden exterior nos ordena los pensamientos, nos agobia un lugar que no está ordenado. Vamos por Virgo. La seguridad y la estabilidad desde este momento es económica. O sea que vos podés tener realmente hoy mucha tranquilidad en tu vida económica. O sea, si tenés que firmar, está bien. Si tenés que pedir un préstamo, está bien. Si tenés que prestar dinero, también está bien. Cualquiera de las opciones te deja en un buen lugar. Mañana, pruebas y exámenes para vos. Gran momento. Un momento que uno se puede destacar. Puede hacer cosas diferentes. Pueden salir buenas oportunidades. Vos libra a momento de iniciar. La luna te visita, por lo tanto, vos dando el primer paso con todo. A pesar de que la luna nos tiene un poco cansados, estamos como un poco ahí. O de repente soy yo sola. Pero la luna está como un poco cansadora. Porque está exigente esta luna. Muy exigente. Mañana, la luna de la economía, empiezan a resolverse asuntos económicos y vos empezás a quedarte más tranquilo. Sabés que pudiste pagar las cuentas, que se pagaron todas las cosas. Entonces, uno empieza realmente a respirar. Escorpio. No firmes, no respondas. No a nada. Quietito. Calmo, sobre todo. Porque es una luna que puede traer equivocaciones. Y sobre todo, hay un impulso desde otro lugar, que no es la luna, pero hay un impulso planetario que te puede estar haciendo que estés muy violento, muy agresivo, muy enojado. Y yo estoy enojado, no sé, con una persona y viene la otra y le contesto mal al otro. No tiene nada que ver. Y al final, después nos arrepentimos porque decimos, ¿para qué yo me sentí tan mal? Y a veces no es una persona que conocemos. A veces es peor. Es alguien que ni conocemos y descargamos ahí toda nuestra rabia arriba de alguien que no tiene nada que ver. O sea que hay que, muy, muy, muy atento. Mañana la luna te va a empezar a visitar, por lo tanto, tenés que programar y empezar tu mes lunar. Estaría buenísimo que a esta altura del mes empieces a proyectar cuáles fueron las cosas que ya se cumplieron o cuáles son las que vos todavía, desafíos que todavía te estás planteando, desafíos que todavía estás pensando, bueno, ¿qué hago o cómo hago? Los invito a seguirme en las redes. ¿Por qué? Porque estos días tenemos mucha información. El libro que está por salir, el viaje al que nos vamos a Marruecos, hay una cantidad de cosas que a veces me acuerdo, se las digo y a veces no me acuerdo. Pero lo mejor que tenés que hacer es hacerte una cuenta de Instagram o de Facebook y seguirnos. Y también el canal de YouTube que sabés que es lo más cómodo que existe porque vos ahí vas a buscar lo que necesitas y lo tenés. Nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te voy a estar esperando. La luna hoy sí está creciente, estuvo creciente en la tarde, en el día. Entonces todos tenemos que conectar con una energía creciente. ¿Qué querés que crezca? El dinero, la salud, el amor, la voluntad, bueno, lo que vos quieras ahí, conéctate con eso. Ayer te lo dije, pero hoy te lo voy a repetir. Los más afectados por esta luna son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Los tres están muy involucrados el día de hoy a estar la luna en Libra. Realmente involucra mucho a ese Sol en Cáncer, a Saturno y Plutón en Capricornio. Estamos todos como con una energía de responsabilidad. Y para vos, Sagitario, esta luna, en definitiva, te genera una luna social. Recordá, las lunas sociales son lunas cómodas, son lunas de cambios, también son lunas de transformaciones. Es una luna ideal, por ejemplo, para ir a cortarte el pelo, a cambiarte el color del cabello, a hacer un cambio de look, animarte a usar una ropa que de repente en otro momento no hubieras usado. Es la transformación, es el cambio, pero como con innovación. Mañana la luna va a quedar en el signo de Escorpio. Por lo tanto, a vos, Sagitario, esta luna te queda en un lugar que te desfavorece, la decimosegunda casa. La decimosegunda casa es la casa oscura, la casa que no vemos, ¿no? Estamos hablando ni buena ni mala. Estamos hablando de una energía que no logramos identificar o que no logramos ver. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar tanto lo que hacemos, lo que decimos, y por eso que yo te sugiero que cuides tus pasos, que cuides mucho esos accionares que hacemos en lo cotidiano, a ver qué sucede. Vamos por Capricornio. Bueno, esta luna para vos es espectacular porque es tu única, escúchame bien, es tu única luna creciente del año. Va a haber muchas veces que la luna te va a visitar, pero solamente tenemos una luna llena, una luna nueva, una luna menguante y una luna creciente. La luna creciente para vos es esta luna y vos la tenés que aprovechar. Es un momento de disfrute y es un momento de, bueno, de exigencias para hacer lo mejor que vos podés hacer. Mañana aceptás las nuevas invitaciones y tratás de innovar en lo cotidiano. Por ejemplo, si te tiene medio aburrido ese club al que vas, cámbialo. Si te tiene medio aburrido ese salón de belleza al que vas, lo cambiás. Si aquellas cosas que haces en lo cotidiano, el rumbo, como te decía, me bajo todos los días en el Omnus en tal lugar, me cambio, me bajo en la otra parada. De repente conozco nuevas personas, de repente está el amor de mi vida esperándome en la otra esquina. Y como yo nunca paso, ahí sigo soltera o sigo soltero. Entonces, hace un cambio en lo que vos haces siempre, así pueden surgir nuevas cosas. Acuario, empiezan a reconocer tu trabajo. Sos excelente trabajador, sos el mejor trabajador, porque lo haces con mucho esmero y también lo haces siempre con ese toque de locura que te caracteriza. Y por eso es siempre tus cosas son geniales, pero hay que esperar ese reconocimiento que viene de los otros. Y ahí llega el reconocimiento y te va bien. Mañana el éxito, mañana y pasado, y un poquito del otro día, detrás pasado. Vas a estar bien, vas a lograr cosas buenas, y realmente van a ser días como para estar cómodo, para estar disfrutando. Pisces, la gran transformación. Esta luna te transforma, te recicla, te modifica, te lleva a encontrarte con situaciones que son muy importantes de tu pasado, como para que vos puedas como soltar el pasado. Mañana animarte a soñar, animarte a pensar que todo es posible. Yo creo que todo es posible. Si nosotros lo pensamos, lo soñamos, lo hacemos verdad. O sea que simplemente focalizar tus ideas para que esas ideas se hagan verdad, se hagan realidad. Nosotros nos vemos mañana de mañana bien temprano, desayunamos juntos. Y de tarde nos acompaña la doctora Mariana, que vamos a hablar de acné. Algo que a mí me parece sumamente importante. Porque yo creo que el acné, para las personas que sufren acné, realmente lo padecen. Porque para enfrentarte a un trabajo, para enfrentarte a las personas, es mucho, 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 mucho lo que nos afecta el acné. Entonces, bueno, la doctora Mariana nos va a hablar de acné. Nosotros nos vamos de viaje. Ya te acordás. Te lo dije, pero te lo voy a hacer recordar todos los días. En septiembre nos vamos de viaje. Y nos vamos a Marruecos. Nos vamos 12 días a Marruecos, dos días a Madrid. Y de repente vos tenés ganas y te quedás unos días ahí, más por Europa, paseando. Si querés alguna información, información te podés comunicar al 094-027-888, que es el número de la producción. Te digo hasta mañana, que pases muy bien, cuídate, abrigate. Y bueno, hasta mañana. Chau. Chau. Chau.